qué tal amigos buenas tardes acá nos encontramos en un vídeo más un saludo para todos qué está haciendo la que está haciendo la salud para todos acá tenemos un radio también para comunicarnos en casa porque está un poquito difícil no se alcanza a escuchar no hay señal amigos pero con el radio va a funcionar que está haciendo la colocha que está haciendo la colocha así es amigos así se encuentro por acá este es puro lodo amigos ya no hay río ya poco río pero si estamos avanzando poco a poquito va terminando el río pero así es amigos todos maneras tienen que suceder la misma historia todos los años este es pues no sólo hoy este todos los años así es pues aquí estamos en un volcáncito por acá no acá pero así es saludos para todos y quien va a venir a dejar mi comida está bueno mamá está bueno entonces ahí el rato así es amigos pues acá me está comunicando mi hijo con este radio este es buen radio porque funciona bien muchas gracias señora a la orden así es amigos pues así se encuentra por acá el día de hoy pues es muy pronto acá pues estoy sembrando amigos también mil pitas no nada no estoy hablando con la ashley y que dice mi mamá nada bueno está bueno entonces está bueno entonces aquí no más comunicando